¡Suscríbete! Y en el occidente de la República Mexicana Recordemos claro que tenemos actualmente esta depresión tropical número 11 Que se espera que en las siguientes 24 a 36 horas llegue a tocar tierra para puntos sobre todo costeros de Oaxaca Su última actualización se encuentra a 150 kilómetros al sur sureste de Puerto Ángel Y está teniendo vientos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 con un movimiento a 4 kilómetros por hora Así que esto sabemos no ayuda a las tareas de recuperación de lo que ya se vivió por supuesto en todos estos puntos Así que no hay que bajar la alerta sobre todo por el riesgo de deslaves que continúa y se vuelve aún mayor Por estas precipitaciones que se van a estar registrando sobre todo por esta depresión tropical número 11 Que le reitero es en al menos 24 a 36 horas que va a llegar a estos puntos por supuesto de Oaxaca, Guerrero, Chiapas Estas precipitaciones que se van a estar registrando así que mucha precaución Nosotros aquí en la ciudad tenemos un jueves de 12 grados de mínima mayormente nublado Una máxima de 22 esta lluvia ocasional que nos acompaña de manera vespertina y nocturna Hasta cerrar el día con 17 grados así que desde tempranito cargue con algún paraguas porque va a ser muy necesario Ya prácticamente tenemos que vivir con el pegado a nuestra bolsa, nuestra mochila porque es bastante necesario aquí en la ciudad El día de mañana, viernes, sábado, domingo la lluvia se mantiene, es ambiente fresco 21-22 grados en máxima Con las condiciones del tiempo por supuesto mayormente nubladas, las precipitaciones hacen de las suyas de un 50-60% Quiere decir que incrementan, lo que sí es que tenemos mañanas un tanto frías Pero recordemos que todo este ambiente fresco es debido a la nubosidad y a las precipitaciones que hemos estado registrando prácticamente ya en las últimas semanas En el estado de México, Chalco 8 con 20 grados, Texcoco 8 con 21, máximas de 22 para Tizapán, Naucal, Pantlanepantlanesa Mientras Tecatepec con una máxima de 23, recuerde, son mañanas frías de un dígito y las tardes se vuelven frescas Pero debido a la nubosidad y a la lluvia se siente el ambiente un poco más frío aquí en la ciudad y en la región Puebla con chubascos ocasionales y parcialmente nublado este jueves, 12 con 20 grados La lluvia bastante ligera en un 30%, mientras si hablamos de Toluca, 8 con 19 también una mañana de un dígito Parcialmente nublada, con lluvia chubascos ocasional ligero en un 20 a 60% Recuerde que la lluvia incrementa aquí en la región a partir de las siguientes 24 horas Tenemos actualmente una luna nueva que iniciamos el día de ayer La luna siguiente es una luna creciente hasta el jueves, octubre 10